CNC, Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Así es, Betty y televidentes, en operativos realizados en las últimas horas por el CTI de la Fiscalía, fueron capturadas 12 personas que según las primeras hipótesis, estarían vinculadas con los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Entre los capturados están dos miembros del IP, que laboran actualmente en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad Vallidupar, conocida como la Tramacúa, identificados como John Albert Valderrama Cardoso y Jan Pérez Valderrama, que serán judicializados por los delitos que se le imputan. Hoy, en horas de la tarde, se presentará ante las autoridades a Medesneider Prenes Corcia, involucrado en el accidente de tránsito en el que perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional, Juan David Camacho Corzo, en el hecho ocurrido el pasado 9 de agosto en el barrio Garupal de aquí de Vallidupar. Parado en la raya y a la espera de un pronunciamiento de Corpo Cesar, se encuentra el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, quien junto a la comunidad se opone a recibir basuras provenientes desde Bucaramanga. Según la licencia otorgada por ANLA para ese relleno sanitario, solamente está apto para recibir 156 toneladas por día, y tengo también la respuesta de la Corporación Autónoma de Cesar Corpo Cesar, que ellos también tienen que hacer su pronunciamiento, y por eso me paré en la raya y lo dije públicamente antes de que se presentara este caos. El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento condenó a 54 años de prisión a Jaider Acuña, alias Jaider Polo, como responsable del asesinato del médico Alberto Tico Aroca, en el hecho registrado el 20 de agosto de 2019. El Tribunal Superior de Bogotá cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo por presuntas irregularidades en el programa de alimentación escolar en 2015, cuando fungió por primera vez como mandatario de este departamento. Monsalvo está señalado como presunto responsable de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. El valor del contrato va a fluctuar, pero yo no voy a enriquecer a una persona porque le ponga 138 mil o 146 mil alumnos. El dinero no se va a perder, su señoría, por lo tanto no voy a haber peculado. Y la explicación es sencilla, mes a mes yo acudo a las planillas y si las planillas me dicen, acá solamente hay 139 mil alumnos, yo no saco el presupuesto para 146 mil, saco para 139 mil y eso es lo que le pago al contratista. ¿La otra plata se pierde? No, ahí está, a disposición. No hubo un peculado porque yo no le di esos 8 mil de más a nadie. La empresa Endupar decretó 1.500 embargos a deudores morosos por semana como parte de la estrategia de recuperación financiera de la entidad. El juzgado, segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, impuso medidas restrictivas de la libertad de detención domiciliaria en contra del exalcalde de La Cagua de Ibirico, Alfonso Palacio Niño, investigado por la presunta responsabilidad en la apropiación de más de 400 millones de pesos en la ejecución de un contrato por interventoría. Del mismo modo, fue cubicado con la misma medida el exsecretario de Planación de la época y el contratista Julián Libardo Jiménez. Cansados de las constantes fallas en el servicio de energía, varios ciudadanos bloquearon la vía que comunica Pailitas con el interior del país. Durante varias horas de la noche anterior, el paso vehicular estuvo obstaculizado por el mencionado tramo. La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría y la Mesa Nacional de Víctimas le pidieron al gobierno redoblar esfuerzos institucionales y presupuestales para la atención y la reparación de víctimas del conflicto. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se presentaron 60 desplazamientos forzados que afectaron a 16.939 familias. Desde la Capital Mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Hoy en horas de la tarde se presentará ante las autoridades Amedesneider Prenes Corcia, involucrado en el accidente de tránsito en el que perdió la vida el patrullero de la Policía Nacional, Juan David Camacho Corzo, en el hecho ocurrido el pasado 9 de agosto en el barrio Garupal de aquí de Valledupar. Bueno, en el día de hoy acabamos de erradicar una denuncia penal por lesiones culposas porque entendemos que es un accidente de tránsito, ni Schneider ni el policía que falleció hubiesen querido que este accidente ocurriera, pero sí queremos plantear la realidad de los hechos para que no pase a mayores. ¿Qué estamos nosotros planteando? Mire, hoy no es mentira, mucha gente siente miedo de las autoridades y más cuando en vez de hacerte una respectiva señal de tránsito de un pare o algo, lo primero que hacen es sacarte el arma. No entendemos las circunstancias de modo, tiempo o lugar por la que el policía tenía el arma en su mano, pero eso a cualquier ciudadano lo asusta y es por eso que este emprende la huida. Estamos hoy dando la cara que debemos mostrarle a Valledupar la realidad de lo que ocurrió para que no piensen que fue que este sujeto hizo que ese accidente ocurriera de manera dolosa, al contrario, fue un choque entre dos motocicletas producto de una persecución. Bueno, pasa lo siguiente, yo venía en mi moto, ya venía dirigido a mi casa, ya yo venía en la moto, entonces veníamos frente con frente. Cuando el policía de repente se me atraviesa y el policía de atrás lo que hace es sacarme su arma y me apuntó. Yo lo que hice fue evadirlo y acelerar la moto. Ahí fue cuando ellos se devolvieron y empezaron a perseguirme. Me persiguieron por varias calles, yo me metí por una calle, ellos también se metieron por otra persiguiéndome. Venían con su pistola afuera, obvio, yo estaba lleno de nervios, estaba asustado. Yo seguí derecho, me metí por una calle y ellos se metieron por otra. Cuando yo salí por la avenida, fue cuando ellos venían en velocidad, cuando yo salí de la avenida ellos venían en velocidad y me chocaron. Fue donde yo caí, que ahí fue donde pasó todo lo que pasó, que me partí el brazo. Pues, o sea, lastimosamente el policía perdió la vida, o sea, no sé ni qué decir, porque en realidad cualquiera, o sea, también como pudo ser yo, como pudo ser él. No sé, no... ¿Por qué evadiste la policía? No, de pronto no tenía los documentos de la motocicleta. No, nada, o sea, si yo tengo... La moto tiene todos los papeles al día, sino que como ellos me sacaron su arma y me apuntaron, yo me llené de nervios. Ya, la moto tiene todos los papeles, esa moto no tiene ninguna... Sino que ellos me sacaron su arma y yo lo que hice fue evadirlo, porque... O sea, me llené de nervios y lo que hice fue huirle. Y ahí incluso cuando nos accidentamos, que yo caí por allá, el policía vuelve y se paró con la pistola en la mano y yo lo que hice fue correr. Bueno, ¿qué lesiones sufriste tú en este incidente? Me partí el brazo, tengo un dolor aquí en la costilla, tengo unos golpes aquí en la costilla que tampoco se me quitan, que tengo... me duele un testículo que también, acerca de eso también... y unos golpes aquí en la espalda que... En el Instituto Cardiovascular del César, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del César cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del César, por el corazón del valle. Así es, Beto y televidentes, en operativos realizados en las últimas horas por el CTI de la Fiscalía, fueron capturadas 12 personas que según las primeras hipótesis estarían vinculadas con los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Entre los capturados están dos miembros del INPE que elaboran actualmente en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad Bay Dupar, conocida como la Tramacúa, identificados como John Albert Valderrama Cardoso y Jan Pérez Valderrama, que serán judicializados por los delitos que se le imputan. El GAULA Militar César realizó 12 capturas por los delitos extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, los cuales pertenecen al grupo de delincuencia organizada La Red de la Grande, responsables de múltiples extorsiones a lo largo y ancho del país, garantizando de manera contundente la seguridad de los departamentos del César y La Guajira. La mencionada estructura delictiva contaba con nexos y direccionamiento desde el Centro Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, La Tramacúa, los cuales por medio de llamadas telefónicas, mensaje de texto, presencias y entregas de documentos, panfletos, donde se identificaban como integrantes del GAU, ELN, GAU, Clan del Golfo, Urabeños, Rastrojos, AUC, Gaitanistas, quienes además exigen grandes sumas de dineros a cambio de no atentar en contra de las vidas de las víctimas o de una supuesta seguridad. Esta es materia de investigación. Lo que sí es que esta red operaba desde las cárceles con llamadas extorsivas. Había toda una banda dedicada a este asunto de extorsiones, extorsiones agravadas y todo es un complejo de una red de llamadas carcelarias, bandidos que se encontraban fuera. Entonces, pero con respecto a los integrantes, lo que te dije, todo está en materia de investigación. Ya habrá la oportunidad para decir a la audiencia en qué consistió la operación y quiénes realmente están implicados y qué nexos se tienen con esta banda. Este grupo delincuencial organizado durante el último mes logró recaudar más de 800 millones de pesos producto de la extorsión. Los detenidos fueron identificados como Keidis Patricia Aria Fernández alias Kelis Ochola, Ledis María Granado Salazar alias Yegi, Luis Alfredo García Martínez, Carmen Rosa Cruz Jiménez, Hernán José Arias Rodríguez, Leiner Montaño Vergel, Joander José López Martínez, Leiner Montaño Vergel, Marta Luz Maza, Rosaura Paballo Maza, John Redondo Gámez, Jonathan Leal Figueroa y los dragoneantes del INPEET, Giancarlos Pérez Valderrama y Johalber Valderrama Cardoso. Los antes mencionados sujetos fueron puestos a disposición ante Fiscalía Primera, especializada, delegada ante el GAULA de Bayupar, y en las próximas horas serán judicializados. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. TORTAS NEGLE DULCE SABOR DULCES MOMENTOS Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece TORTAS NEGLE Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. TORTAS NEGLE COFFEE BAR Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Doble V Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar lo hacemos mejor Detención domiciliaria contra el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo ordenó el Tribunal Superior Judicial de Bogotá por presuntas irregularidades en la contratación del programa de alimentación escolar PAE durante su primer periodo de gobierno en el 2015 El magistrado Jairo José Agudelo Parra de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá fue el encargado de leer el fallo que solo admite la medida de reposición Con esta medida Monsalvo Géneco deberá retirarse del cargo por lo que en los próximos días se nombraría un nuevo gobernador encargado así como sucedió el año pasado cuando el gobernador fue condenado por el delito de corrupción al sufragante decisión de la que fue absuelto en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia es decir los contratos públicos tienen diferentes manifestaciones y tienen diferentes formas de desarrollarse contratos de obra de prestación de servicios bueno una cantidad y este el del PAE tiene unos lineamientos especiales que tenían que tenerse en cuenta también por el cambio que había en esa época y que su señoría no lo metió dentro de análisis que es importante y es la modificación del cambio del ICBF al Ministerio de Educación y por supuesto de los lineamientos que eran nuevos para los gobernadores y para los departamentos es decir que no era un tema que ya tuviera una génesis o una experticia sino que se iba ajustando a la medida en que se iba desarrollando de ese año y lo que le decía que no se tuvo en cuenta un argumento de la defensa válido es que muchos de los argumentos dados por usted no soslayan o no definen la cuestión o el interrogante principal planteado por la defensa en la inferencia razonable de autoría y que con todo respeto no puede ser corregido o supuesto por el señor juez de garantías ante la absoluta ausencia de argumentación de la fiscalía y el comillas el tercer término como complemento de los anteriores pautas un requisito contractual puede catalogarse como esencial a partir de la valoración sobre el impacto que su inobservancia pueda tener en la materialización del principio recto de la contratación estatal sobre esa base dice la corte no la fiscalía sobre esa base la jurisprudencia tiene dicho que las máximas constitucionales y legales que gobiernan la contratación administrativa y tengan materialmente el tipo penal del contrato sin cumplimiento de requisitos legales ello cuando tal el principio constituye el límite del ejercicio funcional del servidor público un auxiliar de servicios generales falleció tras ser atacada con arma blanca a manos presuntamente de su compañero sentimental en un sector de Valledupar la víctima de este hecho fue identificada como Elizabeth Rojas Vanegas quien recibió una herida mortal en el tórax la fémina fue llevada de manera inmediata a la unidad pediátrica Simón Bolívar donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales las autoridades al llegar al lugar de la escena capturaron en flagrancia al supuesto asesino pero fue remitido a un centro asistencial de la ciudad donde se encuentra en delicado estado de salud debido a que en medio del ataque resultó lesionado nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 c109 valladupar cesar 316 808 7016 el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de valladupar impuso medidas restrictivas de la libertad de detención domiciliaria en contra del exalcalde de la cagua de Ibirico alfonso palacio niño investigado por la presunta responsabilidad en la apropiación de más de 400 millones de pesos en la ejecución de un contrato por interventoría del mismo modo fue cubicado con la misma medida el exsecretario de planeación de la época y el contratista Julián Libardo Jiménez luego de acoger los argumentos de un fiscal de la seccional cesar el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de valladupar impuso medidas restrictivas de la libertad de detención domiciliaria en contra de alfonso palacio niño alcalde de la jagua de Ibirico cesar para el periodo 2010-2014 Alex Bandera Mancera exsecretario de planeación y Julián Libardo Jiménez contratista por su presunta responsabilidad en la apropiación de más de 400 millones de pesos la fiscalía con información entregada por la Contraloría Departamental recaudó elementos materiales de prueba como documentos y transacciones que relacionarían a los hoy procesados por el desfalto al departamento la investigación se deriva de los hechos ocurridos en 2010 cuando el entonces mandatario celebró el contrato 080 por valor de 1.648 millones de pesos cuyo objeto era hacer la interventoría cinco contratos para la construcción de obras en el municipio el análisis contable realizado por la Contraloría evidenció que los gastos fueron 1.282 millones por estos hechos el ente acusador les imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales a los cuales no se allanaron tortas negle dulce sabor dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar tortas negle coffee bar diagonal 5 número 13 136 local 12 barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 síguenos en nuestras redes sociales en instagram y facebook nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316 808 7016 multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupar multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio con la mejor calidad comunícate en nuestro call center al 300 912 0669 o visita nuestras oficinas superlink tu mejor opción el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento de Valle Dupar profirió sentido de fallo condenatorio contra la exalcaldesa del municipio de Becerril Janet Sáenz Fuentes quien en el año 2009 prometió construir 300 casas pero no cumplió además de apropiarse de recursos del erario público por ello la Fiscalía Quinta Seccional le imputó los delitos de peculado por apropiación y contratos sin el lleno de requisitos mientras que le precluyó el delito de falsedad ideológica en documentos públicos de acuerdo con la investigación para la construcción de las viviendas la administración municipal suscribió el convenio número 011 del 8 de mayo de ese mismo año con la Fundación para el Trabajo y el Desarrollo Comunitario Fundsoc por un valor cercano a los mil millones de pesos en el cual esta última sólo iba a aportar el lote donde se iban a construir las casas una de las principales falencias que halló tanto la Contraloría General de la República como la Fiscalía fue que el convenio fue otorgado a dedo es decir bajo la modalidad de contratación directa obviando la licitación pública también hallaron que al contrato le cambiaron el interventor externo asignando uno de la misma fundación pese a que esta figura debe ser independiente al contratista o contratante se estableció que el note de terreno donde debía construir las viviendas se encontraban invadidos por lo que la fundación no estaba cumpliendo con lo acordado así que iniciada la obra el 28 de agosto de 2009 fue necesario la suspensión el 31 de agosto de ese mismo año con la utilización de la falsificación de la firma del interventor ello con el ánimo de anotar cláusulas favorables al contratista como la renuncia a la declaratoria de incumplimiento de contrato ni hacerle efectiva la cláusula de caducidad dijo la fiscalía también los organismos de control indicaron que dentro del contrato hicieron ver que habían comprado materiales de construcción a una ferretería llamada Franklin por un valor de 396 millones de pesos pero al verificar esto no era cierto el municipio de Becerril se ha visto afectado por la suscripción del convenio que no solo causó un detrimento patrimonial sino que 300 familias se vieron afectadas al no desarrollarse de forma debida como lo prometió la administración municipal dijo el fiscal del caso posterior al sentido del fallo la defensa indicó que la decisión será apelada mientras que el juez fijó la próxima audiencia el 7 de octubre cuando se conocerá los años de prisión a pagar a la exmandataria multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupar multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Las cesarenses Lucy Sierra y Cindy Maestre se coronaron campeonas panamericanas logrando además al cupo al mundial que se realizará en Minsk capital de Bielorrusia Sierra no defraudó las expectativas que sobre ellas se tenían logrando oro en la categoría Master 1 hasta 63 kilogramos igual desempeño obtenido por Cindy Maestre quien se llevó los máximos honores en Open hasta 69 kilogramos es de recordar que este panamericano se realiza en Orlando Estados Unidos ha sido de las mejores preparaciones que he tenido ya que el enfoque esta vez es diferente bueno creo que la mayoría sabe y estuvimos en un nacional en el cual no me fue muy bien pero gracias a todo el trabajo que he venido haciendo y todas las marcas que he estado reflejando a nivel competitivo fue lo que me ayudó a estar acá hoy bueno mi trayectoria ha sido muy buena me he preparado para cada una de las competencias y en todas he tenido buen resultado excepto en la pasada como me siento emocionada feliz no a cualquiera se le da esta oportunidad y bueno a darla toda ya evita el robo de tu vehículo en GPS alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad doblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 los caciques los entes de control señalaron que a raíz de la agudización del conflicto armado en las regiones la minería legal en narcotráfico las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales se duplicaron los desplazamientos masivos en 2021 en comparación con el mismo periodo en 2020 durante el primer semestre de este año se han presentado 112 eventos de desplazamiento masivo donde 44.290 personas se desplazaron por cuenta del conflicto armado los entes de control reconocieron la gestión del gobierno nacional y advirtieron que se requerirán 328,3 billones de pesos para garantizar en un tiempo razonable la reparación integral y transformadora de las víctimas en los informes se resaltaron los avances alcanzados en 2019 2020 y 2021 aunque faltan aspectos por mejorar para atender el crecimiento del universo de víctimas que hoy supera a los 9 millones de personas hicieron un llamado a continuar fortaleciendo la articulación institucional y a la implementación de medidas reparadoras sostenibles para las víctimas y comunidades étnicas finalmente los órganos de control y los miembros de la mesa nacional de participación efectiva de víctimas hicieron un llamado a las alcaldías municipales donde se encuentran los 34 puntos de atención de la unidad para las víctimas a asignar recursos para su funcionamiento y mantenimiento ya que algunas obras presentaron deterioros durante la suspensión de la atención presencial en 2020 debido a la pandemia por COVID-19 el desafío al que nos enfrentamos no es menor más allá de todos los importantes ajustes que se requieran para fortalecer la implementación de las políticas públicas y de dar una respuesta efectiva a las víctimas que garantice sus derechos a una reparación integral y transformadora lo que se pretende es que todo ello se logre en un tiempo de por sí razonable eso va a ayudar a que todo esto resulte de una manera más efectiva y de apoyo a ese gran número de víctimas digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digitel comunicación sin límites pregunta por las promociones que digitel tiene para ti en la paz calle tercera número 1266 barrio la florida teléfono 318 279 0105 en san diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318 284 7780 digitel comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado la empresa en Dupar decretó mil quinientos embargos a deudores morosos por semana como parte de la estrategia de recuperación financiera de la entidad la oficina jurídica de la empresa de servicios públicos de Valle Dupar en Dupar S.A.S.P. sigue desplegando la estrategia de recuperación financiera de la entidad a partir del recaudo de los deudores morosos a través de los embargos de esa gestión se decreta mil quinientos embargos semanales de los diez mil que se tienen previstos pero en esta oficina se despliega la estrategia de recuperación financiera de nuestra entidad a partir del recaudo de los deudores morosos con más de incluso cinco años de deuda estamos como usted lo puede notar no solamente decretando la apertura del proceso de jurisdicción coactiva sino de una vez con la medida cautelar de embargo de los bienes inmuebles esto va a permanecer así durante dos meses más estamos sacando mil quinientos embargos por semana estos procesos se aperturan y aquí sale más costoso en la medida en que se cobran los intereses moratorios se cobran las costas del proceso dentro de dos meses iniciamos con el embargo de salarios es decir vamos a dar el salto del embargo del bien inmueble a los deudores más renuentes a cancelar vamos a ir tras los salarios en los lugares en los cuales ellos trabajan no la ley autoriza a partir del cuarto mes a iniciar acciones nosotros estamos tramitando deudas superiores a los doce meses es decir el rango entre un año en adelante eso ya merita digamos unas decisiones más robustas en materia de embargo y eventual remate de bienes aquí hay aparecen personas con deudas hasta de diez doce años superiores a los veinte veinticinco millones de pesos pero por supuesto también hay que decir que estamos dando todas las facilidades que estamos haciendo digamos los procedimientos para prescribir parte de la deuda y respecto de los saldos restantes estamos dando facilidades y financiamiento pero tienen que disciplinarse porque el proceso no se termina hasta cuando no paguen el último peso objeto del proceso de jurisdicción coactiva en eso estamos en este momento como lo puede notar es bastante grande digamos el esfuerzo pero lo vamos a hacer el mes pasado hubo dos mil usuarios más que acudieron al pago y se incrementó el recaudo en cerca de quinientos millones de pesos pero es insuficiente frente a la deuda que tiene la entidad con proveedores trabajadores contratistas entidades de control por sanciones entre otros en Endupar existen usuarios con deudas hasta de diez y doce años superiores a los veinte y veinticinco millones de pesos son precisamente estos usuarios que tienen a la entidad en dificultades para pagar sus obligaciones con proveedores extrabajadores contratistas entidades de control por sanciones entre otros la gerente de Endupar Soledad Manjarres está desarrollando la campaña Endupar va a tu puerta para incentivar a los usuarios a ponerse al día estamos dando todas las facilidades estamos haciendo los procedimientos para prescribir parte de la deuda y respecto de los saldos restantes estamos dando facilidades y financiamiento queremos que los vallenatos nos ayuden a sacar la empresa adelante y que la prioridad en su hogar sea pagar la factura de Endupar puntualizó finalmente la funcionaria te invitamos a conocernos a disfrutar de nuestros deliciosos platos más la restaurante bar variada gastronomía recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos sabrás que todo lo que ves es real contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales empresariales y comerciales más la restaurante bar buena atención exquisita comida servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas dirección carrera quince número diez setenta y siete San Joaquín síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar contacto tres veintitrés cuatro sesenta y uno veintisiete ochenta y seis más la restaurante bar chau